Hey que tal mi gente, bienvenidos sean todos a un nuevo video en el canal en el cual hoy vamos a empezar con toda la serie de al completo de lo que viene siendo Halo The Master Chief Collection Lo que viene siendo todos los Halos al completo Para ser exactos vamos a jugar toda la triología, o bueno no la triología, toda la sextiología Porque así se llama esta madre, son como 6 juegos que existen de Halo en completo, del cual pues, como les podría decir, vamos a terminar haciendo, sabes Muy bien, vamos a empezar con la campaña, recordad que deberíamos empezar con Halo, el Halo Wars, pero Halo Wars no lo sé jugar O sea, básicamente van a ser los últimos dos juegos para entender por completo todo lo que pasó con respecto a Halo en general de toda la saga Pero bueno, vamos a empezar con Halo Reach, sabes señores, vamos a empezar con Halo Reach Vamos a ir con el plan de invierno En este caso pues, voy a poner lista de juego, campaña de normal, vale, campaña normal Como tiene que ser caballeros, como tiene que ser Vamos a ir con esto, puntuación desactivada y empezamos con esta nueva historia o este nuevo inicio al completo Que conste que es la primera vez que voy a jugar Halo Reach sin nada de lag Porque ahora sí, lo estamos ejecutando en un Xbox Recordad eso, recordad También quiero aclarar de que no voy a estar hablando en las cinemáticas para nada Así que, les dejo con ellas Pero si no, lo o no aim a comer Nos continue mucho Un sistema No Que Mi 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 Oh Mi Mi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Kat, ¿leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra. ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local. Hace cinco meses hicieron algo parecido en Harmony. Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos. Luego robaron dos cargueros de un dique seco. Eso no puede pasar aquí. Rich es demasiado importante. Quiero ese repetidor en pie, Noble 1. Señor, considere lo hecho. Bien, nos veremos al otro lado. Cambio y fuera. Teniente. Comandante, señor. Soy Carter, líder del equipo Noble. Ese es Kat, Noble 2, Emil y Jorge 4 y 5. ¿Vienes conmigo, Noble 6? No voy a mentirte, teniente. No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos. Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento. Pero, una cosa, he visto tu expediente, hasta lo que la ONI quería ocultar. Me alegro de contar con tus habilidades. Pero somos un equipo. Dejemos todo eso del lobo solitario. Bien. Entendido, señor. Bienvenido a Rich. Bienvenido a Rich. Atención, equipo Noble. Estamos ante una estación de repetidores caída a 50 kilómetros de Weissgrad. Vamos a conocer a quién lo hizo y luego Kat volverá a ponerla en marcha. Llevan hasta sus entrañas, comandante. Señor, ¿por qué querrían los rebeldes a Islas Rich del resto de las colonias? Quizá puedes preguntarles, Jorge. Comandante, hemos perdido contacto con el CG. ¿Canales de emergencia? Buscando. Nada. No sé qué nos bloquea. Ya oyeron, zona muerta confirmada. El mando no nos acompañará en este viaje. Que solo me siento. Puede que intenten derribarte, así que mantén la distancia. Sí, señor. Concentrémonos. Vigilen sus sectores. Ahí está la estación de comunicaciones. Detecto un faro en emergencia. Bueno, mi gente, ya empezamos con esta cosita. Vamos a ver cómo estamos. Aquí tenemos un campo de visión de 120, podríamos decir así, básicamente. Un campo de visión muy, muy grande. Vamos a ponerlo como debe de ser, tal cual como uno es común y corriente. Vamos a ver. Campo de visión actual. Como un 85. 78. Ahí estamos. Yo le campo de visión actual. O bueno, normal según Halo, ¿sabes? Así que vamos para allá. Vamos, vengan. Te parece que me cede de memoria esto. Estructura punto 34. Desde aquí parece despejada. Vamos a ver. El faro de emergencia parece estar justo al sur, comandante. Estamos cerca. Recibido. Estén atentos. Le voy a bajar un poco a esta cosa. ¿Sabes? A la... Así va a ser. Ok. Tengo la baliza ¿Alguna identificación? Negativo, pero es militar ¿Y dónde están los soldados? ¿Por qué no hay residuos de explosivos? Noble 3, hay residuos explosivos en la zona Negativo, señor Plasma, quizá No puede ser Hay sangre en el suelo Mucha Muy bien, Noble, parece que aquí no hay nada Continuemos Hay humo en la siguiente estructura Rodea por el oeste y examínala Equipo Noble tiene permiso para atacar Pero sean selectivos, no queremos llamar demasiado la atención Hay un desafío que dice, un logro más bien Que dice mata siete moas en la campaña de Hello Rich en plan de invierno ¿Qué están diciendo? Este de aquí, este de misión Y ya lo hice Así que técnicamente lo hice cuando tenía la Un torturón total, loco Noble 6, entra a la casa Aquí viene Jorge Finalidad ¿Buenos días? ¿Qué pasa? ¡Gravillas! No son rebeldes Son granjeros Fíjese en ellos Preguntales que hacen aquí ¿Me crees de enterprise? Esconderse, señora No Max a los vecinos al amanecer dice que algo mató a su hijo en el campo algo comandante insisto en que detectó patrones térmicos en la estructura justo al este de su posición recibido llévenlos dentro equipo no de prisa maldita sea comandante que ven por ahí cambio tenemos bajas militares dos de los soldados desaparecidos parece que fueron interrogados es una carnicería atentos a los rastradores de movimiento negativo sin rastro térmico el jefe movimiento fuera de su estructura nobel 2 avanza hacia el oeste van a flanquearnos ahora empieza la acción loco ¿Dónde te metiste condenado al Shackal? O bueno, si ves que eres Shackal, no me acuerdo cuál nombre tienes que... ¡Uy, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Saben qué es la ventaja que tengo yo de tener un mouse de DPI? Que tenga un botón extra. ¿Lo puedo matar sin problema algún? ¡Ay, estoy demasiado alejado de esto! A ver si puedo acercar un poco esto más para acá. Me está empezado de lácteos cada vez. Ahí estamos. Jorge brincando como siempre. Tranquilos, Noble, ya está. Contactos neutralizados. ¿Contactos? Es el maldito Covenant. Anémate, Grandopt. Este valle acaba de convertirse en una zona de forward. Gat, hay que avisar a Holland. Vea la estación de Repetidores. El jefe, detecto más actividad al este. Recibido, John. La granadita para allá, porque sin las dudas... ...es mejor allá. Ay, hijo de tu madre, si me la pegaste. Pensé que no, pero sí, me la pegó. El jefe, detecto más actividad al este. Recibido, John. Vamos para allá. Seis, todo adelante. Voy a atacar. ¡Eso es una batería! Comandante, detecto más equidad hostil a noréste. Seis y yo los distrairemos desde tierra. Nos reuniremos con ustedes en la estación. Nomos tres, solicito transporte aéreo. A trabajar, nomos. Y murió el mojado 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 Y murió el mojado